Muy buenas chicos, hoy os traigo algo un poquito diferente, os traigo los trailers de Moon Knight y Miss Marvel Así que si queréis verlos y comentarlos, muy atentos porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canex, si os ha gustado el vídeo, no lo dudéis, dadle al botón en la suscripción El que va a aparecer por aquí, por la esquinita, y a la campaña de notificaciones para que os hagáis un canal de nuevo vídeo Y intentamos invitaros las últimas novedades Y bueno, hoy os traigo un par de trailers, bueno, más de un par de hecho, sobre las series de Moon Knight y Miss Marvel Así que verá que algunos ya llevan un tiempo, otros son más nuevos, ¿vale? Pero como no lo habíamos comentado en el canal y siempre me gusta traer un poquito las novedades de Marvel En este caso os he traído los dos trailers de Moon Knight que he encontrado, ¿vale? El primero que está en español, el segundo sí que verá que es más nuevo, solo está en inglés Lo obviamente está subtitulado para los que no sepáis Y después a continuar con la de Miss Marvel Los vemos y comentamos Hola, bienvenido así que despierto Tengo trastorno del sueño No sé distinguir entre el sueño y la vigilia Hola, bienvenido así que despierto Me estoy volviendo loco Menudo partidazo No vales para nada Stevie Steven No consigo diferenciar La vida de los sueños Sueños Gracias He perdido una lentilla Espero que aparezca Gracias ¿Sí? Menos mal, estás vivo ¿Qué te pasa, Mark? ¿Por qué me llamas Mark? Tiene que ser duro Oír voces en tu cabeza Hay caos dentro de ti Abraza el caos Hay caos dentro de ti El divertido de Moon Knight Lo que me llamas Mark Lo que me llamas Mark Lo que me llamas Mark y super natural, es increíble. Gracias. Cada aspecto de este show tiene una dualidad y hemos cambiado el paradigma. Para mí, lo que es realmente emocionante es que es totalmente impredible. Vale, para empezar, solo quiero decirte que lo entiendo. ¿Entiende qué? El instituto... Kamala. Kamala. Otra camiseta de los Vengadores. Qué mona. Cree que soy una especie de friki. Es que lo eres. Los chicos... Disculpa. Sí. Me estás pisando la camiseta. Perdón. Pero te dedicas a mirar por la ventana en tu mundo de fantasía. Kamala. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿En serio? Venga, no... ¿Tengo que haber decidido mi futuro antes de comer o puedo...? Igual tienen razón. Me paso demasiado tiempo... fantaseando. Tú no eres así. Las chicas como yo... no salvan el mundo. Eso también es una fantasía. ¿Te ha pasado algo? No, ¿por qué? ¿Has oído algo? ¿Kamala? ¿Qué se siente? Es cósmico. Creía que esta era la vida que quería. Pero nunca me imaginé algo así. ¿Tienes idea de lo que eres? Una super heroína. Bueno, ¿qué os han parecido? Bien, ¿no? Han molado. A ver, a mí un poquito más me gustan muy. Me parece que es mucho más serio, me parece más oscuro y me mola bastante más la temática. Miss Marvel tiene luces y sombras para mi gusto. No me gusta que le hayan cambiado el origen, de que no vayan a tocar el tema de inhumanos, que hayan hecho que sea como especie de linterna verde, pero con esos brazaletes. Pues bueno, han hecho su versión diferente. Entiendo un poco sus motivos. Voy a empezar comentando primero esa de Miss Marvel y después comentamos un poquito de Moon Knight. ¿Por qué han hecho estos problemas? Bueno, por dos cosas yo creo. Uno, quieren que sus poderes sean más semejantes a los de la capitana Marvel, a los de Monica Rambeau, que sean este rollo cósmico de luz, brillante, etcétera. Cosa que sus poderes con los cómics pues no es. Simplemente se hace grande sus miembros, o ella misma, o se transforma en cosas. Y entonces, bueno, creo que han intentado hacer algo un poco diferente para que visualmente impactara más. Da lo que, bueno, mucha gente a lo mejor no conocía al personaje. Es un personaje relativamente más nuevo, Creo que tiene como 10, 20 años de historia, como muchísimo. Con lo cual han hecho un poquito su versión, ¿no? Bueno, el tema, a los inhumanos les salió Rana y si han intentado hacer la serie esta de la ABC, que si alguno la habéis visto, pues sabéis a lo que me refiero. Y si no la habéis visto, pues bueno, os recomiendo que no la veáis. Es horrible, horriblemente mala. Yo perdí ahí, pues unas horas de mi vida y no recomiendo que los demás lo hagáis. Con lo cual, creo que por eso he perdido la lección de los inhumanos. Creo que lo quisieron hacer por aquel entonces porque, bueno, no tenían los derechos de los X-Men y, bueno, los inhumanos al final era una cosa que era un poco parecida. Pero, bueno, la que los ha recuperado ya al comprar Fox, pues obviamente los X-Men son la prioridad y los inhumanos yo creo que los han dejado ahí aparcados y muy seguramente no los retomen en años. Este personaje es inhumano y no han querido molestarse en explicar que sus poderes vienen por la niebla terrigénica, que es un experimento que bueno, si quieren pueden hacerlo en el futuro y decir que, bueno, que Brazalete ha despertado un poco los poderes latentes que ya tenía y cambiarlo en el futuro si quieren, ¿no? Un poco como hicieron con Scarlet Witch y Quicksilver. En cuanto a Moon Knight, pues me mola mucho más esta temática. Es oscuro, es un héroe de la ciudad, es violento. Muy seguramente no tan violento como nos gustaría, ¿no? Por esto que es en Disney+. Y, bueno, trae toda esta temática de los dioses egipcios, en este caso con Shu, cómo otorga los poderes, vemos un poquito de su historia, nos contarán sobre las múltiples personalidades que tienen, con los aspectos de cada una. La vemos un par, sobre todo en el segundo tráiler, ¿no? Ya vemos un poco interacción entre las diferentes personalidades. Y, bueno, creo que va a estar bastante guay. Esa me llama bastante más la atención. La tendremos muy prontito, el día 30 de marzo. La tendremos ya en Disney+. Y la de Miss Marvel se retrasará un poquito, creo que es en junio, el 8 de junio, si no recuerdo mal. Y, bueno, hoy no había mucha información del juego para traer. Estos personajes ya los tenemos en Marvel's Strike Force. No creo que vayan a hacer gran cosa por sus series. No han hecho demasiado con las anteriores. Y estos son personas que ya tenemos en el juego. Con lo cual, salvo un traje, como por ejemplo el traje de Mr. Knight que van a traer para Moon Knight, pues no creo que nos hagan demasiadas cosas, ¿no? Pero, bueno, aún así creo que era interesante traerosla. Y, bueno, ya mañana os traeré el vídeo del evento de Morbius, que hoy están ya las recompensas, pero, bueno, me parecía poca chicha para un vídeo. Y, o mejor, unos trailers, abrimos boca y nos preparamos para cuando lleguen estas series. Y sin más, chicos, darme un like grandísimo si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para más contenido de Marvel o de juegos de Marvel como Marvel's Strike Force, compartirlo con vuestra alianza, con vuestros amigos, suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima. I'm out.